Mía Mía Aunque tú vayas Por otro camino Y que jamás Nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque con otro Contemples La noche Y de alegría Hagas Un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Porque jamás Dejarás De nombrarme Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque mañana Te diga en otros brazos No amará No amará Quien sepa Llorar En tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Mía